Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de mar y no de aguas a mar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara, yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú formas un fuego Y me brilla el mundo cuando dices sueño Cuando dices sueño Cuando dices siento, siento que listo Cuando dices vida, ya estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Lo que sea mentira me hace sentir vivo Aunque sos el aire, siento que respiro Mientes también que me sabe a verdad Todo lo que me das Cuando dices siento, siento que listo Cuando dices vida, ya estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque sos el aire, siento que respiro Aunque sos el aire, siento que respiro Todo lo que me das Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas de bien Y aunque todo esté papel Mientes también Y aunque todo esté en papel Mientes, lo sé